Ya cuantas veces me he sacado del tirampa Ya bien borracho y con nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis son los amos y señores Después de 20, 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revoqué y te cante los sentimientos Me recordaron un amor que yo antes tuve En el trampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores 5, 35 mil canciones ¿Cómo andas la racilla? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Segura? ¿Todo bien no les tocan? No, carganos Unos saludos allá al güero A ver, a ver, a ver, saludos Saludos al güero Saludos al güero Eso, huevos ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! Es que sí, para convencer que ya se apretan la música Para todos ustedes que se sigan divirtiendo Por ahí un poquito ¡Que se sigan divirtiendo! ¡Que se sigan divirtiendo! El Correo de Mendoza Primo Para todos ustedes que sigan bailando ¡Que se pongan a bailar sin divirtan! ¡A bailar es tau tau! Yo no Tú ya no sabes bailar, ¿verdad? ¿Ah? Tú ya no sabes bailar, ¿verdad? ¿No? ¡Vale, miren que va a patras! Grita, grita, grita José Francisco era el hombre Aquel rico y protestado Igual robaba un caballo De una punta de ganado Una vez que lo agarraron Con el cuerpo en el delito Cargó tus cinco rodades A tiro limpio y solito Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Hijo, sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte Un grito, un grito No se puede vivir tanto Contra la ley y la acción ¡Vevo! ¡Vevo! La muerte me está llevando Alcanzó a llevarse a cuatro Antes de que se muriera La muerte me está llevando Y quiere hacer testamento Lo que le roba a los ricos No llegan ni al diez por ciento No llegan ni al diez por ciento Están tirando la ataque allí Una y luego El parada de los mendozas Eta queda a dos por la Los bienes no negaron Nadie supo con la bola Sentió un grito, Perú Ahí salió por acá el corrido de los Mendozas Al decirlo de los forzados por acá, Perú No, está largo este Ahorita es que empiezo la ropa Es todo, primo, claro que así es un corrido viejito Pero bonito, ¿verdad? Como Domingo Corrales A las 12, ¿verdad? Pero las mujeres Pero las mujeres Pero su dedica Nos vamos con este bonito Corredito como Domingo Corrales Estoy liviano ¡Venga, cargamos! ¡Venga, cargamos! ¡Venga, cargamos! Domingo Corrales Andaba a caballo Cuidaba sus propiedades Era hombre ranchero De mucho dinero Y es que ellos son hombres caballeros ¡Grita, Perú! ¡Grita! ¡Venidos y cristales! Bastante ganados Y muchas tierras de riego ¡Venidos y cristales! ¡Venidos y cristales! ¡Venidos y cristales! ¡Venidos y cristales! Por eso temprano Paseamos a caballo Perdiéndose en sus terrenos ¡Venidos y cristales! Pero las mujeres Pero las mujeres Fueron sus las grandes ¡Ya, ya, ya! So rara vamos con eso Domingo Corrales, la vida perdiera. Domingo Corrales, andaba guacho, la fiesta se celebraba. Dallando el caballo, frente de la plaza, donde a quien desea morar le volaba. La reina del cielo, hoy se llama la gardenia, al verla le había gustado. Y su porro gala, con pistola en mano, en la calde es un caballo. Pero en un barranco, cuando iban corriendo. Se fueron rodando, rodando y rodando, los dos se avanzaron con todo y caballo.